¿Qué es Laka? Mi nombre es Julio RoqueteCDPI, hago videos de Color Duty, los pongo en el internet y quiero hablar de varias cosas, pero en términos general de cómo disimular varias situaciones que puede ser, esto no afecta tanto cuando estás al frente con tus amigos y eso que probablemente no importe y se ríen, que sería como tirarse un gas, tirarse un peo, que se yo, tirarse un moco, cosas así asquerosas que obviamente afectan si estás al frente de una nena o alguien que no conoce, pero preferiblemente cuando estás al frente de una nena. Y cómo disimular, si te va, por ejemplo, si te tiras un peo, que imagino que eso es peor que tirarse un gas al frente de una nena, porque un gas es como que, que se yo, no es lo mismo, porque el peo apeste y eso, a veces, no sé, pero si te tiras un peo al frente de una nena, eso es como que lo peor que puede hacer, hay nenas que no les importa, pero son bien pocas las nenas, y tirarse un gas es como que, que se yo, puedes decir perdón, o puedes decir mala mía, lo puedes decir también cuando te tiras un peo, pero no es lo mismo, no es la un amigo tuyo, porque a mí, pero yo no hago mucho eso, es más, casi nunca lo hago, porque obviamente sé, puede ser que estoy haciendo esto para decirles a ustedes que no lo hagan, o si conocen amigos ustedes que lo hacen, pues que no lo hagan, pero también se pueden aprovechar de esa situación, si un amigo tuyo hace eso, tú puedes quedar como que el que está bien, como que decirle, diáloga, es que todo eso eres malo, no lo hagan al frente de ella, y eso, como que, en ese momento, como que está, en vez de browse over host, está poniéndole más atención a ella, y así como que cuando estás al frente de ella, como que, tu amigo, no importan tanto como ella, no sé, eso suena mal, pero es la verdad, como que tienes que hacer, tienes que, tú, quedar mejor que todos ellos, para que ella te ponga atención a ti, y así va a ser, de que, yo sé que yo lo he hecho mucho, me puedo recordar de cosas ahora, de que lo he hecho, y así, y ella se te, va a querer estar más contigo que con el puerco que se tira el peo, se tira el gajo, lo que sea, cuestión de quedar mejor sin, sin tener que hacer tanto, entiendes, y te dice, hay cosas estúpidas que pueden hacer, como que, si te vas a tirar un gas, que se yo, para hacer la reírse, como que, ah, mira para allá, y aunque no, y aunque no hace sentido, porque se va a escuchar como quiera, no es algo de visual, y también, si te vas a tirar un peo, por ahí es diferente, porque un amigo tuyo, o tú mismo, puede gritar o algo, para que no se escuche, pero va a ser bien estúpido, o simplemente irte de allí, y ya, porque, el problema es que las nenas, tú le tienes que poner la atención, todo el tiempo, porque tú miras para el lado, y ya está con otro nene, y es como que, que te ponga más atención a ti, que al otro, ajá, que tú tengas más tiempo que otros, y pues sí, y también si, algo, si te estás rascando a nariz, o brillando con tu nariz, o lo que sea, también, es asqueroso, si yo uso un papel toalla, o, o no lo hagas al frente de ella, simplemente, entiendes, o sé hombre y aguanta cinco segundos, o un minuto, lo que sea, que esté al frente de ella, haciendo así, y también, esto no es tanto así de, como disimular, pero es tan fácil, hacer una nena reírse, y no tienes que saber tener un chiste, ni nada, sino que, diciendo cosas que pasaron, que yo ya se recuerde, y ya se va a reír, o haciendo tú mismo, como que, te haces quedar mal tú mismo, pero no haciendo cosas asquerosas como esas, sino, este, diciendo estupideces, y probablemente se va a reír, porque es tan fácil hacerlas reír, y no, y no es de la manera que uno piensa normalmente, hacerlas reírse, o de la misma manera, es súper fácil hacerlas que se enojen contigo, pero lo bueno de que, si se enojan contigo, es que tú sabes que tú le importas, porque una nena, no se va a enojar contigo si tú no le importas, entonces, no te va a dar ni a poner la atención, pero sí, este tengo, que me recuerdo ahora, hay nenas que como que, tú sabes que, es que se ríen ahora así, como que, como que diablo, qué charro te quedó, pero en vez de decirlo, como que hacen, ha, 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 que gracioso, ha, ha, y como que eso, eso te hace sentir peor, a mí nunca me lo han hecho, pero he visto amigos míos que, que se lo han hecho, y me imagino que eso se siente mal, bien mal, pero sí, de que hazlas reír súper fácil, y que se enojen contigo, está más fácil todavía, y nada, y disimular, cosas así, sencillas, para que, no quedes mal al frente de ella, que no se quede con esa imagen tuya, de que tú eres el que se tira acá, se al frente de nena, o peo, se saca moco, o lo que sea, entiendes, como que, de quedar bien al frente de ella, que se recuerden, de cosas buenas de ti, de que le hiciste reír, y eso, y nada, si, esta semana hice dos videos, si no han visto todavía, si los vieron por bien, pero, este, hice uno para Call of Duty PR, que estoy hablando de mí, de como empecé, y eso, que si lo quieren ver, pues voy a poner el link en el description, y eso, y también hice otro video para el Danger Clan, que es mi clan, como sabían, y lo voy a poner también en el description, y nada, si no se han suscrito a mi canal, pues, hágalo, y también, si les gustó el video, pues denle like, y si no les gustó, pues díganme por qué, y qué más, ah, también si pueden, pues denle like a mi página de Facebook, y nada, hasta el próximo domingo, bye joya. También se me olvidó decirle que el próximo domingo voy a estar comprándome el HGP Vial, y si no sabes con un HGP Vial, pues no te importa mucho el quality, pero los que saben, pues, este, se va a ver bien nice el quality, porque ahora se ve medio feo, y eso, y borroso, y creo, creo, que voy a poder grabar con eso el domingo, si es que lo compro, que creo que sí, y también voy a ver si pongo un video en VVL Nation, voy a estar preguntando, a ver si me dejan esta semana ponerlo, y si no, pues yo les aviso en Facebook, pues que quiero que le den like a Facebook y eso, y nada, este, bye joya otra vez, chequeamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.